Pucha, que después de tiempo que los veo, de verdad, qué gusto. Encantado de estar acá, con este clima horrible del sol, pero estamos aquí. Te has venido lateando. Me he bajado en el... ahí no sé cómo se llama, donde hay un ripple, creo. Ya. Y de ahí me he venido caminando. No estoy muy acostumbrado a caminar por acá, pero bueno, y ahí llegamos acá. ¿Tú sí te tomaste tu tiempo? Yo, en mi caso, el Metropolitano, que es un transporte horrible, como ojalá coincidamos con todo Lima. Pero eso, muy feliz de volverlos a ver. Este programa llega gracias a RapiLibros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas, ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. ¡Aguántanos! ¡Ya comenzamos! Ya saben, no necesitan presentación. No voy a hacer el chiste de Christian Meyer de la cultura porque me lo has advertido antes del programa. De hecho, lo acabo de hacer, ¿verdad? Estamos con Merlin y con Kevin. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Ahí, bien, listo para estar acá en el espacio del Buen Librero. Parece que hay una agenda bien interesante hoy día, una agenda de harto chisme. Sí, así parece. Este va a ser un té de tías. Un té de tías. Bueno. Bueno, ya lo había hecho antes, pero para felicitarte personalmente por los premios luces. He sido dignamente derrotado, así que estoy feliz por eso. No, gracias, gracias. Encantado. Y bueno, ha sido una competencia sana, dicho sea de paso. Sí, totalmente. Para la gente que está diciendo, no, que seguro se han peleado. No, no, no. Ha sido una competencia sana, todo ha estado bien. Desde el primer inicio creo que incluso saludé tu candidatura. O parece muy político. Saludé tu nominación, ¿no? Y bueno, todo quedó entre patas. Sí, o sea, la gente habrá esperado, no sé, que íbamos a hacer la de Margagos y Gabo, ¿no? Por ahí uno iba a aparecer con el ojo morado. De hecho, ustedes han leído la novela de Bailey. ¿Creen que realmente hay algo de cierto en todo esto? Yo tengo una hipótesis, pero la voy a soltar después. Ya, tú, yo lo que pienso. A ver, lo primero que yo diría es que el libro de Bailey, digamos, no tiene muchas novedades, como de repente se propuso en un inicio. Ya historiadores como Xavi Allén y de repente sugerencias de, no sé, de chismes, en verdad, que estuvieron llegando al respecto. Un poquito, digamos, entre los amigos de García Márquez, entre los amigos de Barragiosa. Ya habíamos deducido hasta cierto punto el tema. O sea, para comenzar, como digo, no hubo un gran descubrimiento, ¿sí? Pero hubo un juego literario que me imagino analizarlo en el marco de la obra de Bailey. Sí me da curiosidad conversarlo en ese sentido. Bueno, yo sí me soplé un lore más elevado, ¿ya? En ese sentido, yo estaba revisando todas las entrevistas que le hicieron a Bailey a propósito de su libro. Y hay uno que me llama mucho la atención cuando menciona acerca de todos los capítulos están inspirados en hechos reales, ¿no? Y lo que se ha dado licencia creativa es en los pensamientos, ¿no? En los diálogos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica del propio Bailey, yo saco una conclusión de que dentro de todo ese relato, ese enmarallado de chismes, puede haber alguna base, ¿no? Real por ahí, pero que ha sido, pues, ficcionada, ¿no? Claro, eso no quita que el libro tenga inconsistencias. Por ejemplo, cuando narra esto de su matrimonio y su papá que interrumpe y de Porras que se esconde, ¿no? O sea, el Porras ya llevaba ya muerto una cantidad de años medianamente considerables, ¿no? Y dicho sea de paso, en una columna de Jorge Coaguila, este escritor que habla acerca de Ribeiro en La Palabra Inmortal, en Navidad, Claro, su biólogo, dicho sea de paso, él ya había visto que había algunas cosas, pues, que no guardaba relación con la realidad, ¿no? Pero el chisme se vive. El chisme se vive. Bueno, ha logrado su objetivo, o sea, que ha sido vender un montón de copias, un montón de ejemplares, y creo que por ahí va, ¿no? O sea, yo creo que es un afán 100% comercial, válido, ya todo lo que ocurre dentro de lo que él llama literatura es válido. Pucha, pero, no sé, o sea, Bailey necesita vender, necesita plata, o sea, no sé, o sea, yo, a ver, tú y yo sí necesitamos, definitivamente. Sí, o sea, tú y yo sí necesitamos vender, tú también. Sí, sí. Todos tres necesitamos vender, ¿no? Pero Bailey, que vive en una isla, una isla, una isla, weón. Lo más cercano para mí es Bailey, que vive en una isla, ¿no? Que tiene una herencia considerable, producto de la minera de su madre, ¿no? Y que, hecho sea de paso, viene de una familia de élite capitalina, o sea, no sé qué tanto necesitará vender. O si esa novela es más un intento de consagración como la chismosa suprema de la capital, no lo sé, ¿no? Yo sí me pongo en ese punto más acéptico. ¿Qué es lo que realmente busca? Que hablen de él, ¿no? Porque dinero no estoy seguro. En un momento pensé, digamos, que no hubiese habido otra persona que escribiera esto, excepto Bailey. Lo que pasa es que estamos viviendo una época en la cual todavía Barajosa está con nosotros, por así decirlo. Muchos compañeros del boom ya no están y la forma de interpretar y la forma de conocer sus vivencias está todavía fresca. Bailey, digamos, fue el primero, digamos, en tener ese reto. Probablemente vengan después, sin embargo, yo sí estoy pensando que Bailey va a ser como de los únicos que van a tocar cierto tema. Por otro lado, ahorita que hablaban de Coahuila, igual como una persona y un estudioso biógrafo, de hecho, cuando leemos este tipo de chismes, entre comillas, estamos adentrándonos a la biografía de un autor, ¿no? Y una de las cosas que nosotros sabemos es que en el Perú no hay muchas biografías sobre autores. Entonces hay un vacío grande, a diferencia de corrientes inglesas o estadounidenses, donde se profundiza bastante. En nuestro caso, en el caso peruano, hay una escasez de biografías, ¿no? Ahora último estaba chequeando el caso de Susan Sontag, pues, digamos, en el ámbito de Estados Unidos propiamente, y cómo, digamos, las nuevas biografías, no las de las cartas y cosas así, sino ya las biografías con computadoras y podemos revisar el historial de Susan Sontag, de en qué horarios veía algunas páginas en específico, cuánto se demoraba en responder correos y cosas así, nos dan otros retos a las biografías. Así que, digamos, es un mundo amplio que, bueno, que digamos, creo que es la conversación más seria que podemos tener, ¿no? Ahora, o sea, yo creo que aquí hay varios puntos, ¿no? Tú has mencionado, por ejemplo, no creo que Bailey necesite vender, o sea, es verdad, pero como escritor creo que sí necesitaba un empujón para revitalizar una carrera que hace tiempo ya venía bastante a menos, ¿no? Por lo mismo que yo he dicho siempre en muchos programas, se había venido repitiendo constantemente y necesitaba salir del yo. O sea, en este caso yo creo que, como él mismo ha dicho, es la primera vez que él sale del yo y narra desde un él o desde un él, ¿no? O sea, es decir, narra la historia de estos dos genios y a lo propósito de lo que tú mencionas, ¿no? Ante la ausencia de versiones oficiales a propósito del hecho, la ficción sirve justamente para poder rellenar ese espacio y hacer que la gente pueda imaginarse los motivos por los cuales de pronto ocurrió esto, ¿no? Que es el puñetazo famoso, que en realidad, pues, ni Gabo ni Vargas Llosa han querido dar versiones oficiales, de hecho, han dicho ambos que sus biógrafos se van a encargar de narrar el hecho. Y mi hipótesis, aquí va en ese sentido. Yo siento que ellos sí se siguieron viendo, que siguieron siendo patas en secreto y la gran novela ha sido hacernos creer a todos que realmente se me echaron y que realmente ocurrió un hecho detrás de eso. Y que al final vamos a entender que los dos genios, o sea, hicieron una obra maestra, no hicieron la gran mentira. Ya no es el buen librero, ahora es el buen conspirador. Más adelante, Madrid de la vida. Más adelante. Vas a aparecer en esa radio de loquendo que está por ahí que habla de conspiración. No, bueno, a su máquina. No me había imaginado tal hora de que la mecha hace tiempo fue superada, ¿no? Pero, bueno, eso es algo que definitivamente ellos saben. Aprovechar. O sea, y es que el mismo Bailey dice, Vargas Llosa paraba muy pendiente de lo que hacía García Márquez y supuestamente se habían distanciado por un motivo como el que Bailey revela en la novela. Esa diferencia es irreconciliable y creo que en algún momento alguno de los dos hubiese dicho los motivos. Pero mantenerlo durante tanto tiempo, dejar a la especulación de la gente esto, yo creo que podría ser algo ahí. No lo afirmo ni un nuevo. Yo, a ver, ahí parto de otro libro que también Kevin lo ha checado, es el de lo que Varguitas no dijo. De la tía Julia, claro, Julio Arquídez, claro. Y en ese libro, la tía Julia deja bien claro que Vargas Llosa es rencoroso a la enésima potencia, ¿no? Lo que yo puedo aventurar a decir, bueno, yo no soy un especialista en literatura como ustedes, pero al menos, más o menos lo que podría aventurar a decir es que, claro, el rencor de Vargas a Gabo puede ser en el aspecto personal, pero quizá no en la obra, ¿no? O sea, puede ser que se esté pendiente a él en tanto como nosotros, quizá como creadores contenidos, estamos pendientes quizás de los videos que salen acá o internacionalmente para ver más o menos tendencias, ¿no? O sea, por ese lado yo creo que puede ser, ¿no? Ahora, por el otro lado, pucha, no sé, o sea, de esa hipótesis sí me suena muy a One to Believe, ¿no? O sea, pero lo que es verdad, lo que es verdad es que los dos sí se estuvieron leyendo a sí mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leo La Fiesta del Chivo y yo creo que hay guiños al otoño del patriarca, ¿no? Que es, digamos, las novelas de dictador de ambos, de ambos escritores. Entonces, de que han tenido acceso a sus libros, se sabe, ¿no? Digamos que... Bueno, imposible evitarlo, además, ¿no? Los dos autores de talla mundial, es imposible que no te enteres que está publicando, ¿no? Sobre todo en un mundo tan competitivo como es el mundo de la literatura, ¿no? Entonces, lo veo un poco complicado, ¿no? Un poco difícil. Ahora, quizás irreconciliable, bueno, asumiendo que pasó lo que pasó al final del libro, no sé si este video viene con spoilers, pero... O también puede ser el tema de lo que siempre se descartó, ¿no? Diferencias ideológicas, ¿no? Gabo estuvo más cercano al tema de Fidel, ¿no? Y por otro lado, Baravillosa se acercó más al tema del liberalismo clásico, que derivó en cosas bien extrañas después, pero se acercó más a esa tendencia, ¿no? Entonces, quizás también por ese lado, ¿no? Yo al final del video, que en la biorreseña dije, para mí, o sea, si es que lo analizamos literariamente y desacralizamos el hecho de lo que ocurrió y lo analizamos técnicamente como una novela, no funciona. O sea, básicamente la historia es bastante floja, algunos hechos son bastante predecibles, no están tan bien dibujados. La historia de Vargas Llosa creo que tiene mucha más carne que la de Gabo. Gabo es un Gabo totalmente caricaturizado, ¿no? Pues, ¿no? O sea, que fuma porros, o sea, que alucina cosas y que... O sea, Gabo sale muy bien parado de esa novela. Súper bien parado, súper bien parado, ¿no? Entonces, claro, es creo que una rencida personal que Bailey tiene además con Álvaro, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Oye, eso yo me enteré tarde. ¿Es cierto que Bailey se peleó con Álvaro? Bueno, estuvieron juntos en la campaña de, digamos, del 2000. Estuvieron juntos, cerca, políticamente. Por el famoso voto en blanco. Ajá. O sea, de que, digamos, hay relaciones, hay relaciones por clase, digamos. Y trabajaron juntos en algún momento. Dicho sea de paso, ahorita que... ¿Logaron a trabajar en la prensa juntos? En crónica, me parece, ¿no? En crónica. Dicho sea de paso, igual, hace poco el hijo de García Márquez sacó un libro, Gabo y Mercedes, ahorita que hablaba sobre lo curioso que es la, digamos, el personaje de García Márquez. En ese libro, Gabriel García Márquez, en los últimos meses de vida, alucinando casi porque perdió la memoria, hay líneas muy elocuentes que parecen ficción, pero no, tienes que revisarlo. El hijo de García Márquez, digamos... ¿Cómo se llama el libro? Gabo y Mercedes, una despedida. El lore se extiende, ¿ah? Yo pensé que estaba ya completo con lo que nos dijo Varguitas y los genios. No, no, siempre vamos... Es más, creo que hay aquellos años del boom, justamente, narra muy superficialmente lo que ocurrió. Ahora, ¿realmente nos debería interesar qué pasó? ¿No? Ese es el gran tema. ¿Y por qué hemos comprado el cuento de tener que comprar la novela de Bailey sabiendo, o sea, a lo que ya nos podíamos atener, ¿no? Mira, hace un tiempo yo hice una especie de encuesta de qué misterios quisieran enterarse de la historia del Perú. Uno de los más pedidos fue el puñetazo de Vargas y Osagau. Entonces, yo creo que eso ya ha trascendido el mero acontecimiento anecdótico literario a convertirse en uno de los enigmas de la historia del Perú, ¿no? ¿A ese nivel? Yo creo que sí, pero bueno, yo me baso en la estadística que hice esa vez, ¿no? Porque el puñetazo estaba peleando con el Paititi y con la página 11. O sea, que pongas el puñetazo al nivel del Paititi y a la página 11 ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otras palabras, ¿no? Es un puñetazo entre dos personajes célebres y el único novel del Perú, ¿no? Y como Kevin dice bien acá, es nuestro... Bueno, nos guste o no nos guste, ¿no? Es nuestra leyenda viviente, ¿no? Y acá en Perú, en el cual pues las leyendas o los héroes... Bueno, eso suena mucho héroe, pero los personajes célebres los vemos en láminas, ¿no? Láminas Huascarán, ¿no? Láminas Huascarán, full color, ¿no? O sea, ver uno en carne y hueso siendo acosado por Spencer, como en la neta que contaba, es muy bueno, ¿no? Es algo que despierta mucho interés, mucho... muchas pasiones, ¿no? ¿Cuáles son esos otros hechos, aparte de la página 11, por ejemplo, que te han pedido, por ejemplo, que trates de aclarar? Bueno... ¿Misterios de la historia del Perú que la gente quiere saber? A ver, está lo de la página 11, que ya está hecho, está el tema del Paititi, que ya está hecho, es el tema de la arquitectura inca, que todavía está en avances, ¿no? Es el tema de los quipus, es que realmente fueron un sistema de escritura o fueron un sistema de contabilidad, que también todavía está en stand-by. Está la muerte de Montiagudo, que no es tan comercial que digamos, pero es también bien revelador, ¿no? Cuál es la causa real de la muerte. En el último bastión, se supone que lo matan por Cheroca, ¿no? Pero en la vida real, o sea, hay bastantes hipótesis de por qué lo mataron finalmente, ¿no? La muerte del Banchero, también, es otro de los grandes enigmas acá. Y así, ¿no? O sea, hay cosas... Hay una película sobre Banchero, ¿no? La muerte de un magnate. Sí, 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 sí. Es parte, ¿no?, de nuestra historia, que tiene, pues, lugares oscuros en los que todavía no nos hemos aventurado a lanzar una respuesta final, ¿no? Y el puñetazo es evidentemente parte de ello. Has mencionado algo que me parece interesante. Hay personajes célebres en la historia del Perú, de los cuales sabemos simplemente versiones oficiales. Y el peruano, sobre todo, aquí tú mencionabas antes de la entrevista, por ejemplo, cuando hablamos de fiestas patrias, hablamos de San Martín, hablamos de Bolívar, la corriente independiente del sur, del norte, y metemos como sea los personajes de la guerra con Chile, ¿no? Hablamos de Boloñesi. ¿Por qué? Bueno, yo siempre me ha parecido raro, ¿no? Es como si, no sé, en las fiestas del 4 de julio de Estados Unidos aparezca Lincoln. No, aparezca Roosevelt. Y eso, me acuerdo conversándolo con unos amigos de la carrera. Habíamos llegado a una hipótesis, obviamente, informal, ¿no? Una trabajada de que no nos sentimos 100% identificados con nuestros seres fundacionales, ¿no? Porque, por un lado, está un San Martín que cede, entre comillas, muy sencillamente su poder a Bolívar. Y, por otro lado, tenemos a Bolívar, un libertador que después se viene contra nosotros. Entonces, es como que, mira, ¿sabes qué? Si estos son nuestros seres fundacionales, pucha, no nos alcanza. Métete algo más, ¿no? Y ahí es donde se empieza a jalar, por ejemplo, los seres de la guerra con Chile, ¿no? Y eso ya es muy sintomático, ¿no? Como que estamos huérfanos de héroes fundacionales, ¿no? ¿Tú crees lo mismo, Kevin? Hay una primera línea, digamos, de comprender la historia del Perú que, poco a poco, no lo he estado compartiendo mucho, que es la línea de a partir de los presidentes. O sea, si vemos la historia del Perú como una línea de presidentes que salta de uno al otro, nos perdemos de mucho. Hay mucho, digamos, a ver, hay mucho limeñismo detrás, ¿sí? Hay centralismo que vendría a ser. ¿Ese es lo que me preguntaste otra vez, no? Ajá. ¿Qué más? En la madrugada me preguntaste. En la madrugada, a ver, aclare eso, por favor. No, no, espera, te termino. 3 de la mañana y te pregunto, hay limeñismo en el litorio del Perú, puta madre, déjame dormir. A veces me pasa eso, pero no lo digo como reclamo, lo digo como allí que es lo suficientemente freak como yo, que te mensajea de la madrugada, oh, es cierto. Creo que algo así también te mandé, creo, acerca de lo que perdí a Bailey. O sea, ¿quién es el personaje? Claro, ¿quién es este personaje? Algo así. Disculpe a Kevin, perdón, perdón. Continúa. Ok, no, a ver, como decía, ¿no? Esta idea de, vale, ¿cómo tenemos una línea de tiempo a partir de presidentes? E igual, ¿cómo esta línea de tiempo y cómo estos rostros, al fin y al cabo, se reproducen en una idea de país, ¿no? O sea, yo creo que la idea de un país es la idea, sobre todo eso, ¿no? De una narrativa que se va contando, que se va expandiendo, que se va fundando en escuelas nacionales y privadas, por cierto. Y, digamos, así, ¿no? Sin embargo, hay toda una historia paralela, ¿no? De, digamos, líderes, no sé, magnates o gente con mucha influencia y poder que le dieron forma al país, ¿no? O sea, no quiero dar ejemplos tan lejanos, pero en el caso propiamente de, no sé, de Dionisio Romero. O sea, que digo Dionisio Romero, ¿sabes por qué? Porque... Aviso, aviso al podcast, todas las palabras que se mencionan acá son responsables de las personas que las han anunciado. Podemos seguir por la programación. 60% de la publicidad... Mañana hay un coche bomba y entra en el podcast. No, no, lo digo en cuestión chévere, ¿sabes por qué? Porque hay instituciones privadas como estas que hacen biografías de sus personajes, ¿no? Personajes importantes en la historia y que, vale, tenemos un lado de la historia, lo que tú dijiste, la cuestión de, pues, la historia, como decirte, oficial, exacto, y luego hay libros que, si es que no aparecen, ¿no? Libros como los de Francisco Durán, que pudo no haber aparecido, pero sirven como una contraparte. Entonces, yo creo que hay eso, ¿no? Hay esa necesidad de comprender un poco más la historia del Perú, más allá de los presidentes. Y yo se me paso con Kevin el año pasado cuando nos invité al Fondo de Cultura Económica para dar una charla en la Feria del Libro. Nos pusimos, a lo mejor decimos nuestro Zoom, ¿no? ¿Cuáles son los acontecimientos más trascendentes en el Perú y en el mundo? Un Zoom que debería haber durado 10 minutos, ¿no? O sea, es que tal, 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 pero luego a medida que íbamos tratando de encontrar, dijimos, oye, pero ¿cuáles son los criterios de qué es relevante y qué no? O incluso en qué momento comienza la historia del Perú, que nosotros tenemos unas miradas... Buen punto. Sí, y lo que dice, por ejemplo, Kevin, esta visión que es muy positivista, ¿no? De hacer, ¿no? Presidente 1, presidente 2, presidente 3, presidente 4, así hasta el último presidente. O sea, con ese trayecto te comes un montón de cosas que son... que no están dentro de un marco temporal sucesivo, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Josuán, cuando hace este libro del siglo XX, Él no habla del siglo XX desde 1900 hasta 1999. Él lo va comentando desde tiempos atrás, porque para él el siglo XX comienza un poco más atrás. ¿Entiendes? El siglo XX no como una unidad cronológica, sino como una unidad que engloba acontecimientos que tienen una narrativa, en cierto modo, vinculante, ¿no? Y eso nos sirve mucho para entender la historia, porque al romper esa linealidad de tiempo, comienzas a ver que hay acontecimientos que no son unos después de otros, y no se van interrelacionando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hablas de la era del guano con un solo presidente o dos presidentes? No tienes que hablar del acontecimiento en sí. Y en historia universal es peor. Bueno, comenzando que el término de historia universal está mal dicho. Pero en historia universal, por términos pedagógicos, lo vamos a usar, es peor. Porque dividir estas cuatro grandes edades, ¿no? Antigua, media, moderna, contemporánea, es recontra, recontra, ya anacrónico, ¿no? Hace ya una cierta cantidad de años, Dubí, si no me equivoco, George Dubí sacó un libro de, deberíamos cortar la historia en trozos a los diseños de mi libro, en la que te habla justamente acerca de la problemática de dividir la historia por fechas o por edades, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un tema histórico, un tema historiográfico que se debate en las comunidades internacionales del extranjero. Pero acá no. Acá es como que, ¿no? Bueno, ya vendrá la solución de allá, ¿no? Por ahí, ¿no? Ahora, hay errores históricos, y voy a llamar errores históricos, que se traducen también en formas de educar. Porque, por ejemplo, para mí un error tremendo de la educación peruana sí enfocar el curso del lenguaje desde el lado lingüístico, únicamente. Hay una ausencia del lado comunicativo, por ejemplo, ¿para qué demonios usamos el lenguaje? Exacto, yo no sé qué es un objeto directo hasta ahora. O sea, exactamente, el sujeto y el predicado, el verbo y demás. Más no centrarse en qué es lo que quieres decir y cómo puedes estructurar tus ideas y argumentarlas. En el lado histórico, centrarnos justamente en fechas y en personajes y no en contextos. De hecho, has mencionado la historia del siglo XX de Holzman. Yo recuerdo que el inicio de ese libro es una escena en la que Mitterrand va a dar un discurso, que fue justamente el lugar en el que el archiduque inicia la Primera Guerra Mundial. Y para la gente fue un hecho totalmente intrascendente, pero para Mitterrand eso significaba justamente la reivindicación, justamente luego de muchísimo tiempo que había pasado de la Primera Guerra Mundial y demás, y que significaba algo importante para los franceses. Pocos lo entendieron. O sea, solamente quienes eran entendidos en historia pudieron descifrar el contexto en el cual Mitterrand daba este discurso. ¿Por qué ocurre eso? Eso, por ejemplo, que menciona Gianfranco, ¿no? Para solo los entendidos en historia, eso está mal. O sea, no debería ser así, ¿no? En teoría, todos deberíamos ser al menos medianamente entendidos en la historia. ¿Por qué? Porque la historia es transversal a todo, ¿no? O sea, la historia es transversal a la literatura, a la filosofía, a las ciencias, a las ingenierías, ¿no? Todo tiene historia. Por ejemplo, en el colegio, un amigo me decía, ¿no? Que en el colegio no se lleva literatura, se lleva historia de literatura. Sí, totalmente. Y en el colegio no se lleva filosofía, se lleva historia de la filosofía, ¿no? Entonces, eso es como que sintomático, ¿no? La historia es transversal y al ser transversal a todos los conocimientos, o sea, debería ser al menos de comprensión medianamente buena dentro de la gente. Pero muchas veces no lo es. Y un gran culpable de esto, bueno, creo yo, ¿no? Lo limpio de la culpa que lo estoy diciendo ahorita. Me parece que es el sistema educativo, ¿no? Que intenta atomizar algo que es demasiado complejo, ¿no? Meterlo dentro de un paquete de cursos que no se puede desarrollar al cien por ciento. Y por otro lado está, pues, el sistema preuniversitario que también es nocivo total, ¿no? Que los chicos, por ejemplo, creen que la historia son solamente esa cantidad de temas que vienen del sílabus. Y nunca te hablaron, por ejemplo, del Imperio Parto, ¿no? O nunca te hablaron más allá de una mención breve de los Reinos Aymaras en Perú, ¿no? Y cuántos se identifican hoy en día, por ejemplo, con los Reinos Aymaras. A ver, ¿cuántas clases llevaban Reinos Aymaras en el colegio? De la selva ni hablemos. Entonces, eso es otra situación. O, por ejemplo, ahora que están tan de moda los estoicos, todo el mundo habla de los estoicos y demás. Pero hay muchísimos más filósofos detrás de eso y con una historia igual de interesante, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, propiamente a veces son cuestiones que están tan generalizadas, ¿no? O sea, la idea de la libertad de la esclavitud en el Perú propiamente se difunde como un teatro, ¿no? Donde, digamos, al afrodescendiente en ese entonces bajo el sistema de esclavitud, donde trabaja sin remuneración, etcétera, fue liberado de la noche a la mañana. Algo que es falso, ¿no? O sea, en el caso peruano hubo una manumisión, que es el término, digamos, exacto, en el cual se le pagaba al dueño del esclavo para que deje libre, libre, entre comillas, pues, a su, eso, ¿no? A su objeto, a su animal, a su pertenencia, etcétera. Y dicho sea de paso, igual Carlos Aguirre lo estuvo estudiando, cómo muchas familias y generaciones afros de esclavos, pues, terminaron perdidos en la nada. Algo así, ¿no? Hubo, digamos, hubo toda una historia detrás que, claro, que no es la que nos cuentan, ¿no? Hay un pecado en este momento de hablar de fechas y de cuestiones, ¿no? De memoria, que, claro, digamos, en un país con poca difusión de su historia la tenemos muy difícil, ¿no? No quiero hablar propiamente de la escuela, ¿no? O sea, digamos, ya Merlín habló de esta parte y yo podría complementar de la otra, ¿no? O sea, en qué aspectos igual los escritores, por ejemplo, no tienen un papel dentro de la historia, ¿no? Guillermo Sonday, que hace rato... El caso Banchero, claro. Que lo, digamos, lo mencionaron tácitamente en este caso. Él escribió el caso Banchero, digamos, tiene libros sobre la época de Sánchez Cerro, etcétera, ¿no? Que es un escritor poco conocido, hechos de paso. Es un grafómano, ¿no? Ajá, que vale, tampoco voy a ponerme a evaluar su veracidad histórica, pero, digamos, sí su importancia en un panorama desierto, ¿no? Donde, digamos, no hay fuentes para poder conocer la historia. Quiero mencionar el caso de Estados Unidos. Hace poco, no sé, menos de 10 años, se hizo muy famoso un musical que se llama Hamilton, que es de un tipo de la época de Washington, en que era un tipo, digamos, fue más o menos su mano derecha a nivel de economía, hacienda, lo que era en ese entonces, es considerado un padre de la patria, está en uno de los billetes de los dólares actualmente. Y hay un musical, un musical, digamos, exitoso totalmente. Y claro, te das cuenta qué tipo de país es, ¿para qué? Para que la gente vaya a ver un musical de un padre de la patria, que dicho sea de paso, no nació dentro del territorio de los Estados Unidos, y creo que ahí va a la mano también la clave, ¿no? En Estados Unidos actualmente hay un movimiento muy grande de reivindicación de gente que no es de Estados Unidos, ¿no? O cuyos padres o abuelos no han sido estadounidenses, pero han tejido raíces ahí. Y eso, digamos, en Estados Unidos hay películas, por no decirlo, ¿no? ¿Cuántas películas no hay de Nixon? ¿Cuántas películas no hay de Kennedy? Hay una novela hermosa, ¿no? Que se llama Raíces, de Alex Halley, o sea, que narra justamente todo eso, ¿no? Claro, hablar de novelas igual es todo un mundo, ¿no? Claro, que aquí siento que se adolece mucho de eso, hay un limeñocentrismo literario, que dicho sea de paso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura peruana, finalmente, ¿no? Hablamos de literatura... Ahorita, si me dice literatura peruana, es literatura de Lima. Por ahí dos o tres escritoras o escritores que vienen de Cusco, Piura y paramos de contar. O sea, incluso eso se traslada a la escuela. O sea, yo cuando he hablado con mis estudiantes qué escritoras conocen, me dicen Clorinda Mato, o sea, a lo mucho. Pero no me hablan de escritoras contemporáneas, no me hablan de Magda Portal, no me hablan de lo que se está publicando. Escritores afrodescendientes, Nicomé de Santa Cruz y paramos de contar. Entonces, creo que hay una visión histórica también y crítica sobre la literatura que se va a echar raíces en los periodos de formación. Y eso sí es grave, porque creo que estamos teniendo una visión bastante sesgada a propósito de lo que es literatura, lo que es historia, lo que es filosofía, y no ampliamos la mirada y nos quedamos ahí. Cuando alguien pone el dedo en la llave en ese tipo de temas, revolucionario, rojo, marxista, desgraciado, HDP... Haciendo una breve aclaración, casi volteo otra vez la cerveza, carajo. Haciendo una breve aclaración, hace unos meses yo saqué un video acerca de la rebelión de Huancané en Puno, y yo ya sabía que me iban a decirle todo, ya, gemere rojo, no sé, partizano, ¿no? Partizano. Es una escama, tú eres pata de brostito, huevón. Y hay una parte que está en los tomos de Basadre, justamente, en la que quien pide que se evite el centralismo para evitar otra rebelión indígena de ese tipo, es Manuel Pardo. O sea, Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil, el creador de la tradición civilista política en el Perú, hablando de anular el centralismo porque es dañino para la vida en sociedad acá. O sea, a ver, ¿quién te ruquea pardo? Vamos a ver los comentarios. ¿Quién es el primero que te ruquea pardo? Pablo, algo que estaba pensando, y lo someto a los oyentes, es que en el Perú creo que somos más fervientes en una tradición cuentística, poesía no conozco, cuentística que novelística. O sea, en verdad hay un bagaje muy grande de escritores, de cuentos muy buenos, diversidad de temas, diversidad de géneros, por así decirlo, justamente que ahorita estabas hablando, ¿no? Sobre cuál es nuestra visión del cuento peruano, por ejemplo, ¿no? De la literatura peruana, y en vez de utilizar una letra, que es la S, para aumentarla y decir las literaturas peruanas, no lo voy a hacer. Sin embargo, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Cultura, creo que tiene un repositorio actual que lo estuve revisando. Y la Casa de la Literatura también. Hay literatura masiguenga, hay literatura yánica, que eso, vale la pena revisar, tenemos que revisar. Estoy pensando justamente trabajar algún post al respecto. Y sí, yo creo que es normal esta especie de sectorización de tema de la literatura. O sea, es igual como, digamos, España, como un país grande a nivel, digamos, cultural, a nivel editorial, también tiene su literatura catalana, clarísima, con premios catalanes, con estímulos, etcétera, de la región. Y claro, el problema del centralismo va por ahí, ¿no? Es que en el Perú, en el caso peruano, no hay, digamos, otra ciudad pesada, por así decirlo, a nivel administrativo, a nivel de cuestiones de poder y cosas así, para que eso, ¿no? Haga contrapeso. Digo el caso español porque, vale, o sea, sí, me suenan, me suenan... Desayuno en español, dicho de paso. Me suenan nombres igual, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces, claro, en el Perú lo que necesitaríamos es esto. Es que haya corrientes propiamente más fuertes de literaturas regionales que nos hagan ruido hasta que nos lleguen a la gente de Lima, ¿no? Y yo aplaudo, dicho de paso, a los difusores de literatura y, sobre todo, a estos grupos igual regionales que me parecen muy importantes, ¿no? O sea, al fin y al cabo, volviendo al tema de los Estados Unidos, los Estados Unidos en el sur tienen un tema editorial y un tema, digamos, de temas, etcétera, ¿no? De géneros que sí, o sea, es muy sectorial. Y digamos eso, ¿no? Para complementar. Hay cosas que tenemos que definitivamente cuestionar, debatir. Hay cosas que no se pueden cuestionar. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor chela artesanal? La mejor chela artesanal es esta, Can Capelle. Estamos con la villana, por ejemplo. A los peruanos nos encanta elegir villanos y participamos activamente para elegirlos. En este caso estamos tomando una chela villana que, para mí, es una de las mejores arriba, abajo, al centro y adentro. Disfruta de estas calurosas noches de verano refrescando tu garganta con una Can Capelle. Ya volvemos con más de Merlín y Kevin solamente aquí por Facebook, por YouTube y también después en Spotify. Existe un lugar en donde obtener libros es más amigable, seguro y con gran variedad de títulos. Libros nuevos y originales a tu alcance. Visítanos en labris.p Labris es la librería que no sabías que necesitabas. Ya sabes que puedes comprar tus libros online y hacerle un seguimiento personalizado. No sé si les ha pasado en algún momento que han pedido libros al extranjero y de pronto a los 10 días te dicen, no sabes que ya no había disponible en stock. Te devolvemos tu plata. Sí, es terrible, me pasa muy seguido. Bueno, con labris no te va a pasar porque te hacen un seguimiento personalizado y además te escriben para decirte en qué estado se encuentra tu pedido y si es que no hay stock, te dicen de dónde pueden buscarlo de nuevo para poder llevártelo. Porque claro, si tú pides un libro que no está en el país, tienes la ilusión de poder tenerlo, evidentemente. Cosas que pasan. No tienes ese problema, tú estás con un contrato con librería de lima. Bueno, yo así, modo diplomático. Ahora ya sé dónde pedir mis libros. Ah, ya está. Una pregunta, digamos, no se veía el entrevistador aquí, pero ¿ustedes creen que estamos viviendo el mejor momento de algo? O sea, porque siempre se habla del paradigma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos viviendo el mejor momento de nuestras generaciones, algunos teniendo el argumento de, no sé, la gente no se muere por diarrea o cosas así, ¿no? Que en otras épocas obviamente sucedía. Pero, digamos, ahorita que hablaban sobre la diversidad de libros, el acceso de poder comprarlos y cosas así. De hecho, en mi caso, ¿no? Tener los libros al alcance de un click o de una aplicación, ¿no? O sea, a mí me parece algo genial. De hecho, con todas las restricciones que tenga el libro, ¿no? O sea, quienes nos están escuchando igual, de repente no tienen la posibilidad de tener una biblioteca grande. Yo mismo no tengo la oportunidad de tener una biblioteca grande. Pero, ¿creen esto? O sea, ¿en qué aspectos estamos viviendo, digamos, cosas positivas y en qué aspectos cosas negativas? Buena pregunta. De hecho, yo creo que siempre hay una añoranza es el pasado y es sobrevalorar el pasado, ¿no? En Medianoche en París, por ejemplo, esta película genial de Woody Allen, el tipo dice, bueno, la mejor época de la humanidad fue la época de la Belle Époque. De hecho, el tipo viaja a la Belle Époque. Y luego de la Belle Époque retroceden justamente hacia el siglo XIX y siempre vamos a estar pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Habría que preguntarle a alguien de los años 20 si realmente cree que esta época es tan mala, ¿no? Con todo el acceso a la información. A un escolar, si de pronto de años anteriores piensa que la inteligencia artificial, o sea, es tan mala como nosotros estamos tratando de criticarla. Yo creo que es una época para poder aceptar los cambios y tratar de acoplarlos al sistema. O sea, no tanto renegar de ellos, ¿no? Yo creo que la aparición de nuevos retos que se vienen con la modernidad nos hace pensar que cada tiempo pasado fue mejor. Y, bueno, viendo en perspectiva más o menos, claro, vivimos una época en la cual ya no nos morimos por cosas que hoy en día son más controladas, les tenemos más acceso a la información. Pero a la vez se abren nuevos problemas, ¿no? El problema, por ejemplo, de la aparición de nuevos virus, de que estos virus saltan de una especie a otra, en fenómenos tan grandes como lo que es Internet, aparece el problema de la masificación de las fake news, ¿no? Que Echo, por ejemplo, decía que antes el divulgador de este tipo de noticias no pasaba de la cantina, ¿no? De bramar en la cantina sus incoherencias y que ahora tienen comunidades enteras. Y estas son cosas que se veían venir en cierto punto porque todo proceso de modernización trae consigo nuevos retos, ¿no? O sea, Alfredo decía, ¿no? Mientras haya cultura habrá malestar. Y creo que eso se aplica perfectamente. Y ahora vemos otra ventana más, ¿no? La inteligencia artificial. Que, claro, está todo bonito, todo chévere, ¿no? Pero esto nos va a plantear nuevos retos. Definitivamente. Definitivamente. ¿Será tan mala la inteligencia artificial? Yo creo que más bien plantea un reto. Mi terreno es la educación. Por ejemplo, hay gente que va a renegar terriblemente a propósito de esto. Pero para mí la inteligencia artificial acaba con los bustos parlantes, al menos en educación. ¿Por qué? Si tu capacidad argumentativa no da para competir con una inteligencia artificial, estamos hablando de algo bastante grave, ¿no? De comprobar la información y demás. Porque la inteligencia artificial además está actualizada hasta el 2021. Todavía estamos en una versión beta. Pero ya podemos hablar de que debemos entrar en una nueva era, ¿no? Claro. Ese chat en específico, el más famoso, GPT. El GPT, sí. Claro, tiene una actualización básica. Digamos, yo dejo mi ficha aquí, que es la de, no sé, yo no tengo mucha, no le doy mucha bola a esto de la inteligencia artificial. Me parece una forma de, es como googlear y algo muy parecido y no tener la fuente propiamente. No creo que haya algo grandioso todavía. De repente, en ciertos, en ciertos, ciertos mecanismos de, por ejemplo, manejo de datos y cosas así, me parecería interesante o me parecería positivo. Sin embargo, no sé, digamos, estas cuestiones básicas a mí no me llaman mucho la atención. No sé si ustedes se han percatado en internet, o si es solo una percepción mía, de que han comenzado a aparecer muchos defensores de la inteligencia artificial. ¿Tú le criticas algo? No, es que está en fase beta, más adelante se va a mejorar. Pero no, pero le falta esto. No, es que más adelante. Es como si tuvieran una esperanza de algo. Y yo he visto eso. No sé si ustedes lo han percibido. Y me hace recordar mucho a la Belle Epoque, justamente, porque esos años son los años de la paz armada. O sea, mientras la gente está viviendo su sueño de un mundo tecnológico, con miras a una edad del progreso, ¿no? De una vida burguesa basada en las comodidades de las máquinas, ¿no? Esa misma tecnología estaba produciendo un nuevo argumento, que se va a ver después reflejado en la Gran Guerra, ¿no? La del 14 al 18. Y yo pienso que ahora vivimos algo parecido, ¿no? Vivimos pensando, claro, en las maravillas del chat GPT. Oye, mira, ahora puedo hacer un resumen más rápido. Y ahora puedo obtener un guión más rápido, ¿no? Ahora puedo programar más rápido. Pero, ¿quién sabe más adelante esto se dé de pie a cosas? Por ejemplo, como desmentir imágenes de una manera más complicada, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando salió este problema de Trump, que lo estaban comenzando ya a hacer una persecución más fuerte en Estados Unidos, comenzaron a salir imágenes trucadas de Trump por inteligencia artificial, capturado por la policía. Y que gente se lo creyó. Y decía, no, miren, así tratan al defensor de las libertades, ¿no? Entonces, ¿quién sabe más adelante? Claro, esto que nosotros vemos ahorita como una salvación, como los de la Belle Epoque veían la tecnología de la segunda revolución industrial, más adelante también se convierte en nuestro verdugo, ¿no? Bueno. De hecho, esta primera corriente que salió del chat GPT, o de la creación de imágenes incluso, ¿no? Con inteligencia artificial, creo que nos hizo mirar al espejo en tanto la inteligencia artificial, no sé, le decías como un, o sea, imagínate, ¿no? Un vikingo tomándose un selfie y lo único que te reproducía era la imagen del vikingo que tenemos, que es falseada, que tienen sus barbas, los cachitos, etcétera, etcétera, ¿no? Con sus, ¿cómo se dice? Con estas trenzas bien hechas y nada, ¿no? Entonces, creo que el chat o este tipo de inteligencia artificial lo que hace es, digamos, desnudar nuestra propia ignorancia, ¿no? Nuestro propio sesgo. Entonces, Internet tiene un sesgo tremendo. Y creo que eso, ¿no? El chat es algo muy... Ahora, puede servir también para, al menos desde mi punto de vista, hacer argumentaciones mucho más sólidas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron esa imagen. Voy a asuntar dos. La primera del Papa, o sea, elaborada por inteligencia artificial, con un abrigo, este... Y todo el mundo dijo, es una imagen real. O sea, rara vez veríamos al Papa usando una prenda así. O quién sabe, de repente, Francisco, discúlpame. No creo que esté viendo el programa, pero igual... Debe estar, este... Está con su documental ahorita en Star Plus, ¿no? ¿Ah, sí? Pregúntale al Papa. Pregúntale al Papa, ¿no? Me parece un documental... Preguntas y respuestas con el tío Francisco. Haciendo streaming, ¿no? Haciendo streaming. Gracias por tus 50 dólares. Tu donación, ¿no? O sea, por tu donación. Y la otra, esta imagen que se generó a partir de que hubiese pasado si los ingleses llegaban al Perú en vez de los españoles. Y armaban como que toda una imagen a propósito de cómo sería la sociedad actual. Que son básicamente hipótesis, pues, ¿no? O sea, no podemos hablar sobre lo que fue, lo que finalmente no es, ¿no? Pero puede servir como disparador para poder hacer ejercicios mucho más sólidos en el sentido de, a ver, investiga realmente qué hubiese pasado con fuentes históricas y compara esta imagen con la realidad. O sea, qué tanto de cierto puede tener la imagen y qué tanto de falso podría tener, ¿no? Un divulgador español que se llama Puto Miquel, digamos, hace un experimento descargando una app que supuestamente simula ser un personaje de la historia, ¿no? Y se pone a chatear con este personaje y, claro, o sea, te devela eso. Esa ignorancia que hay detrás de, o sea, en la misma red, ¿no? Una ignorancia detrás. O sea, imagínate un rey inglés justificando invasiones al Congo, invasiones a la África septentrional, etc. Entonces, eso, ¿no? Vacío. Para mí hay mucho. Es que yo creo que la complejidad de la inteligencia artificial es la complejidad de su programador, ¿no? Porque esta cosa se supone que no tiene conciencia. Entonces, ya, lo que recibe como información esto es los parámetros de las personas que lo han programado, que son personas con sesgo, son personas con ideologías, son personas con una forma de ver el mundo, obviamente, hechas a su modo y que tienen una carga de prejuicios muy fuertes. Y que eso también puede pasar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me decían, no sé si tanto en broma, tanto en cierto, yo quiero pensar que es cierto porque lo han mencionado varias veces, de que deberíamos entregar a las riendas del país a una inteligencia artificial porque toma decisiones en frío, porque sabe lo que conviene, sabe lo que no conviene. Y digo, pero esto no razona, ¿no? Esto problematiza en tanto pueda problematizar a su programador. O sea, no tiene una conciencia completa. Ahora, es un razonamiento bastante simple, ¿no? Dicho sea de paso, por ejemplo, yo lo puse, bueno, suena un poco peante, si lo puse a prueba, ¿verdad? Pero yo lo probé en cuanto a lo que es ciertas definiciones históricas, acontecimientos y ese asunto. Y la inteligencia tenía problemas, por ejemplo, para contrastar bibliografía. Por ejemplo, tú le pedías, ¿no? Puedes decirle a las etapas de la Revolución Francesa y la inteligencia artificial, claro, te daba la clásica, ¿no? Pero como ya sabemos, la historia avanza todo el tiempo, se reescriben nuevas cosas, se analizan las cosas, se descartan otras y todo eso no puede como que absorber la inteligencia artificial. Ahora, también me decían lo mismo que tú, pero la inteligencia está programada hasta el 2021. El día que lo programen hasta el año que esté, hasta el año presente, va a ser distinto. Yo digo no, porque si fuera así, la inteligencia tendría que abastecerse de los libros que están recién publicados. ¿Quién va a hacer eso? ¿El editorial va a soltar el libro recién publicado para abastecer a la inteligencia artificial? No lo creo. Tendría que haber una revolución en las políticas editoriales para soltar información. Cosa que no va a suceder porque es un negocio y los negocios buscan lucrar, ¿no? Lo otro sería que sus... O sea, que hay un equipo de historiadores que se encarguen, y hablando solo de historia, que se encarguen de actualizar... No estamos hablando de todo lo demás. Claro, imagínate todas las ramas del conocimiento que se encarguen de adiestrar esta inteligencia artificial. Y yo digo, ni entre historiadores hay consensos. O sea, ¿cómo? ¿Quién tiene la palabra para decir esto es lo que se va a decir? Entonces, al menos en el área de humanidades yo lo veo complicado. Y el toque humano sigue siendo todavía el toque real. A menos que sea Hal, pues, de Odisea del Espacio, ¿no? No sé si han leído Odisea del Espacio, tienen que leer Odisea del Espacio. Un paréntesis rapidito nomás. Hal, en Odisea del Espacio 2, se volvió tan, tan pro su razonamiento que su red neuronal ya no podía ser reparada por ingenieros. Tuvieron que enviarle a un psiquiatra. Hal recibía orientación psiquiátrica. Entonces, volviendo al tema, yo dudo mucho al menos en el área de desarrollo de conocimientos por medio del razonamiento que puede llegar hasta ese punto. Quizás en actividades un tanto más duras, quizás como en las ciencias, por ejemplo, que sí hay resultados duros y puros. Puede ser, ¿no? Pero en esta área yo lo veo complicado. Ahora, estamos acostumbrados, me parece, a tratar de recibir respuestas absolutas, ¿no? Sí. Para todo. Y vimos en la era de las verdades absolutas también, ¿no? Gente que cree tener evidentemente la verdad y la vende como la única verdad. Y gente y comunidades de seguidores que siguen estas verdades absolutas y rara vez las ponen a dudas, ¿no? Vivimos en lo que mi amigo decía. Uy, este es uno de los aportes de mi amigo a la humanidad, ¿no? Mi amigo se llama Kevin también, si se hace paso. Vivimos en la era de la gente que habla con la seguridad que te da la ignorancia. ¡Epa! Es así, brutal. Pero ya, disculpe, solo quería decir eso. Hay una frase muy parecida que dice, ¿no? Nadie está tan seguro en decir algo como el que... ¿Cómo es? Como el que al fin y al cabo no tiene la razón, algo así. Es que ya no estamos acostumbrados a problematizar, ¿no? O sea, no nos cuesta, ¿no? Y a veces uno dice, ¿no? Merlin, o nosotros, ¿no? Ustedes que tanto leen deben de dar segura varias cosas. O sea, al contrario, tú vas leyendo y más te conviertes en un mar de dudas. Yo creo que más bien el momento en que tú te sientas seguro de algo y es el momento en que tú tengas que decir, oye, algo está pasando, ¿no? Ahora, cuando tú tocas algún tipo de idea prefijada dentro de la gente y problematizas en torno a eso, la gente se te viene encima. Ah, sí, que le tumbas el esquema sobre el cual ha construido su vida, ¿no? ¿Te pasó? Sí, me pasó. Más de una vez. ¿Puedo contar? Sí, dilo nomás. Cuando yo, por ejemplo, entré a la universidad, yo entré con la bandera del liberalismo. Y yo recuerdo que, ¿cuál fue mi momento de desazón? Cuando me tocó entrevistar a un personaje muy conocido del liberalismo americano, no voy a decir su nombre, y que todo le decía socialismo, ¿no? Y yo decía, pero esta no es la figura que yo tenía en mente, ¿no? Es un pata tan simple que reduce todo a términos de simple. Y cuando me fui al otro lado, el otro lado, pucha, había gente que parecía que su sistema de pensamiento no había salido de la dicotomía de la Guerra Fría. Y dije, no, acá no es. O sea, los dos extremos me ofrecían respuestas absolutas, ¿no? Este es el mercado, este es la libertad. El otro lado, no, este es la tal cosa, ¿no? La lucha de tal y esto, ¿no? Es el revolucionario del camino. Pero había una seguridad tan fuerte en ambos lados que te hacía dudar, ¿no? Que te hacía dudar de por qué están tan seguros de esto, ¿no? Y claro, cuando tú preguntabas, ya te miraban mal, ¿no? Y dicho sea, de paso también crecía un lugar muy religioso, que se pueda explicar la misma dinámica. Entonces, es ahí donde yo veo que el camino es la problematización, ¿no? La problematización para mí es vital en el camino de una persona porque te obliga a estar constantemente revisando tus propios principios, ¿no? Sí, de hecho, creo que hay mucha gente que tiene miedo a, digamos, a opinar diferente de un año para otro. Ahí hay toda una, digamos, inquisición, ¿no? En los chats y en los comentarios que, digamos, te pueden seguir. Pero yo creo, pues, si es que no llegamos a evolucionar en el pensamiento y cosas así, vamos a seguir siendo adolescentes, ¿no? O sea, con una forma de pensar que se quede estática. Tú has mencionado, por ejemplo, que pasaste de esta corriente de pensamiento a, básicamente, criticarlo absolutamente todo desde tu punto de vista. ¿Les ha pasado que algo en lo cual creían, o sea, me imagino que sí, ha cambiado en estos últimos años? Vamos a poner un lapso de tiempo en los últimos tres años. Bueno, a ver, digamos, yo comienzo con algo. Bueno, a ver, de hecho, que yo comencé, pues, Histeria del Perú, que es un canal que más o menos hace cinco años, seis años, lo habría comenzado. Y digamos que mi idea de país fue cambiando. O sea, justamente hay tanto debate entre qué es una nación, qué es un gobierno, qué es un estado. Digamos, lo que para mí ha cambiado en estos últimos tres años, cuando incluso estuvimos repensando el Bicentenario, se me cayó todo el circo de la ilusión, de la libertad y cosas así, y lo comencé a ver más como intereses locales, pues, negociaciones políticas, digamos, guerras inútiles y así, ¿no? Héroes en débiles. Entonces, vale, esa fue una de mis paradigmas, ¿no? Que nos fue justamente con el Bicentenario, ¿no? Por ejemplo, uno. A ver, en mi caso, yo sí esperaba más pesimistamente el Bicentenario, ¿ya? Yo sí decía, no, acá las cosas van a ser una mera formalidad, un par de ceremonias, un par de órdenes del sol que por ahí se van a entregar quizá, etcétera, ¿no? Bueno, en lo que sí puedo decir que he cambiado mi opinión en estos tres últimos años que estás poniendo desde el lapso de tiempo, es con respecto a la poesía. Yo pensé que iba a hablar de historia, ¿no? No, es que... Oye, pero mira, no le dan importancia a la literatura. Se ríen de la poesía acá. No, es que yo lo menciono porque... Atentos, están los dos atentos mirando. Le esperábamos, claro, esa respuesta iluminada. No, no. No, pero igual es una... Pero igual es una respuesta, ¿no? Es un cambio. Yo soy conservador en dos cosas. Ya. La culinaria y la literatura. Ay, ay, ay. En lo culinario, chifa. Y si soy chifa, chavo especial, sí. Chavo especial. Y en lo literario, yo soy un consumidor de cuentos. Novela, ya saben que no le entro mucho. Y poesía, menos. Pero, en estos tres últimos años, he estado leyendo más poesía de la que yo hubiera querido, ¿no? Bueno, no poesía independiente porque, no sé, siento que todavía los voy a malentender o no sé. Pero antes, por ejemplo, ni siquiera me atrevía a leer a Pizarnik, ¿no? O la poesía de Borges, ¿no? ¿Y por qué? Es que siento que no entiendo la poesía. O sea, no sé, no la... Oye, yo también, yo también. Hace rato dije que no entiendo la poesía porque, en verdad, no la entiendo. Hace poco fui a ver una obra, que mejor no digo, y que es una obra del siglo XVI, etcétera. Bueno, pues eso, no lo entendí. O sea, y consciente, ¿no? Porque, justamente, digamos, yo creo que poesía se aprende, se tiene que aprender, te tienen que enseñar a leer poesía. A mí no me han enseñado, por ejemplo. Bueno, a mí tampoco. Y yo recuerdo que me invitaron hace años, antes del canal todo, a varias presentaciones de poemarios. Y yo iba, bueno, por compromiso casi. Y todo el mundo, cuando terminaba la declamación, profundo, ¿no? Excelsior. Excelsior, sublime. Apoteósico. Es como cuando estas personas van a una galería de arte, no saben qué carajo están haciendo ahí, pero les da roche decir no entiendo. Creo que va por ese lado, ¿no? Mucha gente tiene miedo de decir no entiendo, no sé. Sí, sí. Porque hay una condena social de por medio. Sobre todo en el ambiente nuestro, que es el ambiente cultural. O sea, el que tú, de pronto, digas no entiende esta expresión, ¿cómo no va a entender? O sea, si no has leído algo, si no has leído algo. O sea, puta madre. O sea, yo he dicho varias veces aquí, o sea, me costó leer El Quijote, puta, pero ¿cómo no vas a haber leído El Quijote y la novela fundación en castellano? Pero está escrito en castellano en el siglo XIV, no me jodas. O sea, ¿qué voy a disfrutar una novela así? O sea, necesitas también un contexto, ¿no? Algo que he escuchado es que estamos en este espacio, quienes estamos en redes sociales, en donde, claro, nos puede llegar información de cualquier lado y supuestamente tenemos que estar listos para responder cualquier pregunta. Lo dijo y lo banco, como dices tú. Esa es una de las cosas que quiero hablar después. Es ese meme donde dice, ah, ya me cansé de ser experto en el clima, ahora voy a ser crítico de cine, ¿no? Porque los Oscar ha llegado. Bueno, Spencer dijo el otro día, o sea, algo que me pareció interesante. Ahora todos son podcasters, ¿no? Es como que ahí está. Lo dijo, sí. Sí, o sea, lo dijo mirándome a mí y mirando a nosotros negros también. Cuidado con eso. La cuestión es que dijo, por ejemplo, claro, o sea, el hecho de que haya un boom de contenido digital y que todas las personas sientan que son capaces de generarlo, hace que las personas crean que las personas de cierto modo sean referentes en cierto tema y les cargan una responsabilidad que no necesariamente deberían tener. O sea, claro, tú sabes y actúas de acuerdo a determinado contexto y hasta donde puedes y lo que sabes. Y todo lo que dices y lo que sabes es siempre cuestionable, pero no es la verdad absoluta. Y volvemos ahí otra vez al tema, ¿no? La gente cree que los creadores de contenido son necesariamente responsables y tienen la verdad absoluta. A veces. O sea, lo que pasa es que a veces el estar con un micro adelante y con una cámara adelante, a veces para la gente que no crea contenido, la gente que es espectadora, le hace pensar de que ya se sabe todo. Ya lo saben todo, ¿no? Y lo que se le pregunte van a responder. Y no es así. No es así, creo yo, ¿no? Sobre todo esto que mucha gente creo que se ha mal acostumbrado a preguntarte de todo, ¿no? Merlín, ¿qué es un ciclón? No lo sé. Y no podría decir qué cosa es porque no lo sé muy bien. Te vieron la cara de... Es un alumno que ha estado mucho tiempo en unos ciclos. De preferencia gordito. Ciclón, ¿no? Te vieron la cara de Abraham Levy automáticamente, ¿no? Probablemente, el hombre del tiempo que nunca le ha chuntado. Entonces, este... O me pregunta Merlín, este... ¿Cuáles son los parámetros para que se dé un fenómeno del niño? Yo creo que... Espera, yo creo que el podcast sí te da una posibilidad de... Invitar expertos, que es, digamos, propiamente la tradición de la radio. No sé qué. Claro, ¿no? O sea, la radio hace desde hace tiempo esto. Pero claro, el podcast yo creo que sí es una buena ventana para eso. Invitar a un experto y, digamos, proponer un diálogo, ¿no? Buenísimo. Ahí viene el hecho de que uno tiene que ser franco consigo mismo y decir, puta, no lo sé todo, ¿no? O sea, no lo sabemos todo. Acá puedes ser experto más en literatura o en historia, en lo que sea, pero no se sabe, no somos sabios griegos, ¿no? Que podemos dar una explicación general a todo. Y eso es duro. Incluso hasta en la misma historia, hablando de eso, ¿no? Te habrá pasado quizá que te reconocen como el gran hombre de la literatura y te preguntan por ese autor húngaro que sacó solo cinco libros de cien ejemplares cada uno. Y dicen, has leído. Y tú tienes que decir, puta, la verdad, pues, ¿no? Claro. No, no, porque es tan amplio este mundo que me va a faltar vida, ¿no? Con historia pasa lo mismo. Y yo creo que ya he llegado a un punto en que al inicio sí me daba un poco de pena y hasta incluso algo de rabia se puede decir porque decías, puta, no lo sé, cuando me preguntaba el tema de historia. Y me ponía como loco a revisar. Pero yo decía, me estoy apresurando a mí mismo. Quizá no es mi tiempo, ¿no? Así como el Quijote, ¿no? No es tu tiempo quizá a los 15, 20, 25 años el Quijote llega cuando ya estás en una edad madura general, ¿no? Y yo digo también quizá no es mi tiempo, ¿no? Y ahora ya me suelta mucho más decir, pues, no sé. Y tengo aficiones a las que también me gustaría dedicarme, pero todavía no las sé completamente. Ahora, esto también está regulado a través de los periodos de interés que tiene el ser humano, ¿no? O sea, no en toda tu vida vas a estar interesado siempre en leer lo mismo, ¿no? O sea, yo siempre digo, mi tridente, ganador en este momento en mi vida es literatura, poesía e historia, filosofía. O sea, voy cambiando. O sea, porque tú me preguntabas siete años atrás qué leía. O sea, para mí el universo era literatura norteamericana y era Philip Roth y era Paul Oster, Brad Easton Ellis y paraba de contar. O sea, ni por acá pensaba que iba a leer a Borges, por ejemplo. Y leer a Borges me ha tomado tiempo. O sea, lo leí en pandemia. Y creo que fue el mejor periodo en el cual pude leer a Borges porque lo pude entender. Oye, sí. Yo conozco gente que me dice lo mismo. En pandemia me he descubierto a mí mismo. Eso. Y tenía tiempo de leer, tenía tiempo de conocerme, ¿no? Qué suerte, qué privilegio, ¿no? Sí. Bueno, es un privilegio. Y también está esta idea de la relectura, ¿no? O sea, justamente Flaubert tenía una premisa que era algo así, digamos, era esta cuestión de prefiero leer estos pocos libros, ¿no? Ser casi experto en estos pocos libros para luego eso, ¿no? Poder decir que soy un lector. Entonces, pues, igual, ¿no? La relectura es muy importante porque al fin y al cabo igual a veces pasan libros, como pasan películas, que se van en la memoria del olvido, ¿no? Y es inevitable, y es muy chévere. Y cuando vuelves a una, no sé, a un cuento de hace tiempo, a una novela de hace tiempo, es como visitar a un amigo. Está muy loco. Ese es un efecto que es, ¿no? Oye, poniéndome, poniéndome modo de entrevistador. Ya se puso, ya te puso, ya te puso, se puso él, ahora me toca a mí. Dale. ¿En qué autor te gustaría ser experto? ¿En qué autor me gustaría ser experto? O sea, si te dijera, mira, ¿sabes qué? Tienes soporte, tienes que ser experto en un autor. Difícil, difícil. Uno, uno, sí. Creo que Borges. Borges. Justamente, sí. Porque siento que es un autor tan complejo, y tiene etapas, además, dentro de su propia literatura. En una primera etapa entiendo que Borges exploró mucho el tema de la gauchesca, que es un tema que me interesa particularmente, ya saben por qué. Luego es un periodo mucho más lo que ya lo conocemos, y luego es un periodo en el que él mismo no puede ver. Por lo mismo que no puede ver, deja de escribir, y trata de traducirle esto a las personas que lo ayudaban a poder escribir. Entonces, es un Borges que llega disminuido, pero que no pierde la genialidad. Claro. Entonces, por ahí va. Va, qué difícil. A ver, no sé si en un autor me centraría, pero, por ejemplo, hay muchas cosas de la literatura, digamos, antigua, que tiene que ver con la oralidad, o de repente del siglo XIX, que me interesa mucho, como un escritor como José Hernández, el del Martín Fierro. La gauchesca, claro. Ajá. Creo que, digamos, por ese lado iría. Y si tuviese que elegir un autor propiamente, qué difícil. Probablemente podría escoger, ¿sabes qué? Imagínate, ni siquiera. Escogería un autor que no conozco ahora. Ah, eso, mira. Qué hipster. Qué hipster. No, es que en verdad, ¿no? Digamos, es que voy a decir nombres al final de todo repetidos. No, claro, es válido. No sé si amar, que se diría porque me encanta, ¿no? O sea, pero, bueno, ¿no? Buscaría por otros lados. Y, obviamente, en mi lengua, ¿no? De hecho, justamente, esa era la primera pretensión, igual. Yo le entraría a Verne. Julio Verne. Yo quisiera ser experto en Julio Verne. El problema es que este tiene una cantidad brutal de obras. Es demasiado extenso. Prune ha sacado la colección. Sí. Pero son solamente algunos tomos. Sí. No está completa, completa. No, pero la cantidad de libros de Verne es abrumadora, ¿no? De hecho, ahora, sí, hace unas semanas haciendo... Bueno, yo comencé el año leyendo a Verne. Viaja al centro de la tierra, que es mi novela favorita. Yo soy fan del Verne de la primera ola. O sea, el Verne de las aventuras fantásticas, ¿no? De los viajes extraordinarios. Del Verne de la segunda generación, que es un Verne más maduro. Creo que ahí estaba incluso el día de Miguel Estrogó. No le he tocado mucho. Y siento que no me sentiría con valor para tocar el Verne de la tercera ola. O sea, que es el Verne oscuro. El Verne ya decepcionado del mundo. Y yo recuerdo, hace unas semanas, más o menos, haciendo memoria, la primera novela que yo he leído en mi vida fue Viaja al centro de la tierra. Por eso le tengo un camote enorme a esa novela. Y me acuerdo, yo me la compré con propinitas del colegio en Torillo, en Yarín, en Jante. Esa editorial clásica, colorida. Que venía como que, claro, con papel cuché, ¿no? Con un papel... No, que cuché. Era de cuché. Es un papel casi papel higiénico. No, la portada, pues, o sea, era, claro. No, y eso que la de cuché es la premium todavía. Claro, porque cuando leías, te pintaba el dedo, pues, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y yo me acuerdo haberlo comprado en Jante de la Tierra y lo terminé y me gustó. Y dije, esta es la primera novela. Y creo que es, en cierto modo, lo que ha delimitado mi gusto por lo fantástico. Tanto en el mundo real como en la literatura. Entonces, yo quisiera ser experto en Verne, si es que algún día se me da. Incluso se me ha metido la idea de aprender francés, para leer a Verne en francés en Herzl, en su casa editorial, que tenían una relación medio rara los dos. Pero ese sería mi gusto, ¿no? Invitación a la alianza francesa, aquí tienen a Merlín, para que pueda ser embajador. Para que pueda ser un buen alumno. Esta primera parte de la entrevista ha llegado a su fin. Ya sabes que puedes darle like, comentar y suscribirte. Y esperar al próximo viernes la continuación de esta tremenda conversa con Merlín y con Kevin. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y, lamentablemente, con el mismo conductor. Chau, chau. Gracias por estar. Un tema, digamos, interesante que no se suele hablar mucho es estas ediciones que son resúmenes de clásicos. O sea, justamente ahorita que estaban igual hablando de esta cuestión de la censura, de, no sé, de, digamos, de... Eso da para un título, ediciones tal, héroe o villano. Me pongo a pensar en algo, o sea, dijiste que es creatividad. Creo que el peruano asocia la creatividad a la viveza, a la pendejada, ¿no? Y por eso el peruano es creativo. Porque es pendejo, es vivo, le saca la vuelta al sistema. Una cosa última, nomás. Los países no tienen intereses, ¿no? Las gentes tienen intereses. Quienes están en el gobierno tienen intereses.